Soy la arena que en la playa está tendida envidiando otras arenas que le quedan cerca al mar Eres tú la inmensa ola que al venir casi me tocas pero siempre te devuelves hacia atrás las veces que te derramas sobre arena humedecida ya creyendo que esta vez me tocarás al llegarme tan cerquita veo luego te recoges y te pierdes en la inmensidad del mar Soy la arena que la ola nunca toca y que en la playa tendida vives sola su penal Tú eres ola que te envuelves en la bruma y te disuelves en espuma Alejandro teme más Soy la arena que la ola nunca toca y que en la playa tendida vives sola su penal Tú eres ola que te envuelves en la bruma y te disuelves en espuma Alejandro teme más Alejandro teme más